Breves del espectáculo. Christian Nodal enamora a sus fans al convivir y comprar dulces de niños de la calle. Hola, les comento que una cena romántica en un restaurante se convirtió en un emotivo momento en el cual Christian Nodal demostró que sigue conservando su sencillez y carisma al convivir con unos niños que vendían dulces en la calle. Los pequeños llenos de alegría se acercaron a Christian Nodal y Belinda para ofrecerles sus productos. Los chiquillos estaban muy emocionados. De hecho, los niños saltaron de gusto cuando Christian Nodal les dio varios billetes por sus dulces. La encargada de compartir este bellísimo detalle de Christian Nodal fue su novia Belinda, quien también, muy contenta, compartió imágenes de lo sucedido a través de Instagram Stories. Después de cenar juntos el sábado por la noche, la cantante Belinda logró capturar cómo a la salida del lugar, dos niñas y un niño se acercaron a su novio Christian Nodal para ofrecerle unos dulces. En todo momento, Nodal se mostró sumamente amable con los niños y accedió a todas las peticiones hechas por los pequeños, manteniendo siempre una gran sonrisa en el rostro. Belinda para interactuar también con los chiquillos les preguntó ¿Cómo se llama él? Y los niños respondieron entre risas, Cristiano y otros dijeron Christian Nodal. Todos los niños estaban muy entusiasmados, riendo y gritando de emoción. Luego de que Christian Nodal les comprara los dulces, los niños le pidieron que enviara saludos a sus amigos, lo que provocó la risa del cantante, sobre todo al escuchar que pedían un saludo para Yoshi. Después Belinda les preguntó a los niños que por qué medio deseaban que Christian Nodal les enviara los saludos, a lo que el pequeño, lleno de emoción, respondió que fuera en su próximo video. El encuentro que tuvieron Christian Nodal y Belinda con estos niños que se ganan la vida vendiendo dulces en la calle, demostró que ambos cantantes tienen un gran corazón y que a pesar de que son personalidades reconocidas a nivel mundial, siguen manteniendo los pies en la tierra. Si bien al principio de su relación se rumoraba que el noviazgo entre Belinda y Christian Nodal se trataba de un truco publicitario, ahora todo parece indicar que el romance entre la famosa pareja de cantantes va en serio, pues con sus acciones muestran que van para más. Y bien, ¿qué te parece el gesto de Christian Nodal para con estos pequeños? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás.